Con una sonrisa Se escampa la brisa de chaparrón Que ya pasó lo peor Suena una nueva canción Siento tu mirada tan llena de vida Y despierta el corazón Es tiempo de despegar Hora de pasar a la acción Si vuelvo a caer Cuando más solo y perdido estoy Siento volver a nacer Si escucho tu corazón Vuelvo a recordar La esencia que mueve mi interior Es cuando siento el calor Que enciende mi motor Y a pesar de mis inviernos Me acompaña el brillo que inyecta tu alma Resurgir de los infiernos del dolor Al compás de ese latir que hoy me abraza Que contigo sé quién soy Con una sonrisa Se escapa la brisa de chaparrón Que ya pasó lo peor Suena una nueva canción Siento tu mirada tan llena de vida Y despierta el corazón Es tiempo de despegar Hora de pasar a la acción Siento que me llena Toda tu energía Siento que entre nubes Tu estrella me guía Es nuestro momento Llegan nuestros días Que muera el lamento Vamos a echar a volar Y a pesar de mis inviernos Que contigo sé quién soy Me acompaña el brillo que inyecta tu alma Resurgir de los infiernos del dolor Al compás de ese latir que hoy me abraza Que contigo sé quién soy Con una sonrisa Se escapa la brisa de chaparrón Que ya pasó lo peor Suena una nueva canción Siento tu mirada tan llena de vida Y despierta el corazón Es tiempo de despegar Hora de pasar a la acción Con una sonrisa Con una sonrisa Con una sonrisa Es tiempo de despegar, hora de pasar a la acción